Esta canción es dedicada a todos los que traen el mundo Te amo, la la la, yo te amo Yo soy un oso skater, soy un skater skate Tú eres capaz que te deja volar tu pelo Yo soy un oso skater, soy un skater skate Tú eres capaz que te deja volar tu pelo Chicos, chicos, chicos muy grande Chicas, chicas, chicas muy grande Chicos, chicos, chicos muy grande Chicas, chicas, chicas muy grande Esta canción es dedicada a todos los que traen el mundo Yo te amo, te amo, te amo, te amo, la 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 ¡Io te amo! Osos skaters voladores, listos para la pista ¡Vamos! Osos skaters voladores, listos para la pista Pista, 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 Pista Osos que te volan a todo es listos para la pista Pista, 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 Pista Lala te amo 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 Esta canción es dedicada a todos los que te dan mundo Yo te amo La Lala Yo te amo Yo te amo La Lala Yo te amo La Lala Te amo La Lala